Pese a la inconformidad de algunos locatarios de los mercados municipales, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, advierte que los baños de cada mercado sí serán concesionados al particular que gane la licitación, que esta misma semana saldrá en sesión del Pleno del Cabildo, y asegura que esta medida fue tomada debido al desfalco que sufrían las arcas municipales por el mal manejo en los ingresos de los baños por parte de grupos afines al PRI como detalla. El mensaje de una vez lo voy a dejar claro, esto se va a aprobar por el Pleno, va a ser una licitación pública, va a poder participar quien guste participar, pero el mensaje es muy sencillo, les vamos a quitar a los grupos PRIistas tradicionales su control, su monopolio y el secuestro en que tienen sometidos los baños de los mercados, por eso van a ir, son los grupos de PRIistas de siempre que tienen un negocio impresionante con los bancos, con los baños, perdón, de los mercados municipales, que le reportan lo que quieren al municipio y ese negocio se acabó. Según el alcalde de Guadalajara, actualmente los encargados de los sanitarios solo reportan al municipio 500 mil pesos anuales y con la concesión podrían reportarse 2 millones y medio de pesos cada año para con esos recursos reforzar el mantenimiento en los 91 mercados del municipio.